Viene escarchando la luna, el lomo simbriante de mi pasconal Cuando la noche sirente se tiñe de duendes y chista el suinta Entonces yo voy mariscando, caloa y remo, yo voy mariscando El Totoral me susurra las viejas historias que supo contar El vasto armidio sorribes en noches de lluvia allá en Curuzú El cuero yo voy mariscando, caloa y remo, yo voy mariscando Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó La huella del carpincho y las costumbres de lavar Cuando llegue el tiempo sabrá mi cachorro La huella del carpincho y las costumbres de lavar La huella del carpincho y las costumbres de lavar La huella del carpincho y las costumbres de lavar Yo voy mariscando, caloa y remo, yo voy mariscando El Totoral me susurra las viejas historias que supo contar El vasto armidio sorribes en noches de lluvia allá en Curuzú Recuerdos yo voy mariscando, caloa y remo, yo voy mariscando Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó La huella del carpincho y las costumbres de lavar Cuando llegue el tiempo sabrá mi cachorro La huella del carpincho y las costumbres de lavar La huella del carpincho y las costumbres de lavar Yo voy mariscando, yo voy mariscando en soledad Yo voy mariscando, yo voy mariscando en soledad Yo voy mariscando en soledad